Hola a todos, les doy la bienvenida. Si te has suscrito al canal, te doy las gracias. Mi nombre es Doris. Esta es una compra que hicimos en One Wings. Iba a perder unas catalinas y decidí salir corriendo al último momento para ver qué es lo que pasaba. Pensando también si encontraría productos. Pero aquí les presento esta compra. La primera compra que hice fue la de Tom's, Orad B y El Dope. En la compra de los Tom's de la pasta, es compra una y te dan 3 Wild Green Cash Rewards. Añadimos los Orad B que están a 3 dólares cada uno, son 6 dólares. Aquí te van a dar 3 dólares en una catalina. Asimismito compramos los dos para hombre. Están a 2 por 7, es 14 por los dos. Te estarán dando 4 Wild Green Cash Rewards. En total estas compras son de $24.99. Cupones que desconté, 7 del top, 3 de las cepillos Cress y 1 dólar de Tom's Bank. Todos estos cupones son digitales. Además usé dos catalinas de 5 dólares. Así es que esta compra con 12 descuentos me salió a pagar $3.99. Me imprimí solamente la catalina de las pastas de Cress. Como no se me imprimieron más catalinas, me quedé pensando que me habían faltado puntos. Le hablaron a la manager y la manager amablemente me dio 10.000 en puntos. Cuando revisé mi recibo, me di cuenta que había tenido 7 y pensé que era el PER que había pasado de 7.25. No fue así. Fue en los 4 del top y los 3 de las pastas Tom's Bank. Como ya iba en camino, ya no pude decir nada. Así es que esta compra me salió con ganancia de $6. Les doy las gracias por ver este video hasta el último segundo. Seguimos bendecidas ahorrando y disfrutando. Cuídense mucho.